¿Pero qué pasa con PlayStation VR 2 y los simuladores? El juego de carreras F1 2024 aterrizará en mayo en todas las plataformas, entre otras mejoras renovando el modo carrera y con un manejo dinámico, además manteniendo el soporte de PC VR. Y como era de esperar por anteriores entregas, PlayStation VR 2 se queda fuera, debido seguramente al pésimo rendimiento de este título en realidad virtual. El efecto navidades ha desaparecido, Eso es lo que parece en Steam VR, donde las MetaQuest 3 han sufrido un gran retroceso en crecimiento, solo logrando un 0,45% de su vida y manteniéndose en tercera posición, superadas aún por las Valve Index. Los polígonos se empoderan. Y es que Team Biff, creadores de muchos mods VR de juegos clásicos, están trabajando en una versión del mítico Tomb Raider para MetaQuest, donde van a luchar por introducir 6 duo F, primera persona, dobles armas y acciones activadas por movimiento. La productividad está bien en MetaQuest 3, pero ¿qué tal en compañía? Fluid, la popular aplicación de productividad que nos permite trabajar con múltiples ventanas, recibe una actualización multiplayer, donde podremos compartir nuestra ventana de trabajo para poder usarla con otros usuarios a la vez. ¿Te gusta Regreso al Futur y los coches de Radio Control? Pues esto te pondrá 88 millas por hora. Y es que el usuario de Twitter, Tebi Kufuk, está desarrollando una aplicación donde podremos manejar al mítico DeLorean, usando incluso el mítico mando de la saga, con efectos visuales incluidos. He dicho que es para MetaQuest 3. Si pasas mucho por el templo a levantar hierros, esto te interesa. Un startup del creador de Yur, está diseñando un guante especialmente enfocado a entrenamientos de fuerza, con distintos sensores, que ayudarán a saber el peso de las mancuernas y llevar un seguimiento de flexiones, abdominales o dominadas, entre otros muchos ejercicios de fuerza. Y si las cosas van bien, esperan sacar un visor más adelante. Las Apple Vision Pro son caras, pero ¿realmente cuánto cuesta producirlas? Según Omnia HQ, el coste de las Apple Vision Pro son de aproximadamente unos 1550 dólares, siendo las pantallas el componente más caro con diferencia. Este desglose no es nada nuevo, ya que hace unos meses se hizo una estimación coincidiendo también en el excesivo precio de las pantallas. Las montañas rusas ya no son lo que era, por lo menos en PlayStation VR 2. El juego exclusivo para esta plataforma Switchback VR, que no estuvo falto de polémicas en su lanzamiento, se ve que no ha funcionado como debería, mandando 90 trabajadores del estudio al paro. Y seguimos con malas noticias para el videojuego, y en especial para la realidad virtual de Sony. La compañía despide a más de 900 personas, muchas de las cuales trabajaron en Horizon Call of the Mountain, y además cerrando incluso un estudio, PlayStation London, creadores del mítico Bluetooth. ¿Pero qué es esto? ¡Toma mi dinero! El fabricante Tecno nos trae la siguiente evolución en los juegos portátiles. En este caso es una consola integrada en el mando, como cualquier portátil, con la salvedad de que lleva un Ryzen 7 840 HS de 35W, 16GB de RAM DDR5 y 1TB de almacenamiento. Sin olvidar la joya de la corona, unas gafas de realidad aumentada capaces de generar una pantalla de hasta 215 pulgadas. Oppo nos pone los dientes largos. Y es que sus nuevas gafas de realidad aumentada, las Oppo Glass 3, vienen con muchas novedades. La imagen se traslada a ambos cristales, y tienen sólido integrado además de un asistente de IA, que de momento solo funcionará en China. Meta cierra el grifo a los mods de Standalone. ¿Pero han sido ellos? Muchos usuarios de BoneLab y otros juegos en Reddit se quejan de que han perdido el acceso a la carpeta Android Data, por lo que no puede encargar mods de estos juegos. Y es que la culpa puede venir de Google y la versión V14 de Android. Aunque ya hay varios usuarios que han propuesto soluciones para intentar evitar esto. ¿Y si mezcláramos el clásico de Nintendo Duck Hunt con Five Nights and Freddy's? Este juego olvidado de SteamVR nos hará recordar viejos tiempos a la vez que nos pondrán los pelos de punta. Aunque tampoco es la primera vez que Duck Hunt se pasa por la realidad virtual, incluso por la story de MetaQuest. ¿Te parecía que en realidad virtual había pocos juegos de zombies? Pues tomado dos tazas. Zombie Army VR nos trae la guerra contra los zombies de la forma más literal, prometiendo buenas dosis de violencia y sangre en todas las plataformas. No hay nada mejor que ponerse a labrar un campo cuando vienes de trabajar. Eso es lo que nos propone Medieval Dynasty New Settlement. En este título deberemos recrear la vida de un campesino en la época feudal, pudiendo realizar actividades de aquella época como la agricultura o la herrería. Estará disponible para la plataforma MetaQuest el 28 de marzo. Uno de los shooters más esperados de la realidad virtual se puede jugar ya. Contractors Showdown, el spin-off en forma de Battle Royale de Contractors VR, habilitado a la beta abierta para jugar del 1 al 17 de marzo. Siendo este uno de los títulos más esperados, capaz incluso de hacer sombra al mismísimo Ghost of Tabor. Si estás cansado ya de Beat Saber y Sin Raiders, este juego refresca el panorama. El uso de las nuevas mecánicas basadas en los guantes de boxeo hará que Beat the bits te suponga un cambio con respecto a los anteriores títulos, añadiendo además más ejercicio a tus partidas. Las actualizaciones gratuitas nunca sobran. Dragonfront Racing recibe una nueva facción, además de nuevas cartas en una actualización. Siendo un lavado de cara del juego Dragonfront de Oculus Rift para MetaQuest. Lo bueno es que está al 50% de descuento en la tienda, y lo malo es que salió en noviembre del año pasado y aún están corrigiendo fallos. No estaba muerto, estaba de parranda. Eso es lo que nos ha hecho creer HTC, que ha presentado diversas funcionalidades en el Mobile World Congress de Barcelona, entre las que se encuentran un sistema que permite compartir experiencias VR en el mismo espacio, una versión Vive XR profesional, asistente por IA, multipantallas para la productividad y una base cargadora para el conjunto de visor y trackers, entre otras. Si eres simracer, saca la cartera que esto te lo compras. Infus VR es un software que nos permite trasladar nuestros periféricos al mundo virtual. Pueden ser otas, volantes e incluso teclados, con lo que ya no tendrás que ir palpando la mesa y perdiendo la inmersión. Si te apetece darle un meneo a las bolas, no te cortes. Y es que en Apple Vision Pro pueden hacer cosas espectaculares, como este pinball muy bien recreado. Lo que no me acaba de convencer es el método de control pinzando los dedos. Es un poco creepy. El rumor del anterior vídeo de noticias se ha hecho realidad. Y es que Meta oficialmente trabajará con LG para traernos el MetaQuest Pro 2, además de otros múltiples visores en el futuro. Sin olvidar tampoco que van a tener una colaboración en el software. Por un lado, la audiovisual de LG y por otro, la inteligencia artificial de Meta. Antes de que Sony lo haga oficial, podrás jugar con tus PlayStation VR 2 en PC. Ivri, un popular grupo que adapta dispositivos VR a múltiples plataformas, va a liberar su aplicación en este mes de marzo, añadiendo la posibilidad de adquirir un dispositivo auxiliar para hacer la conexión de tus PlayStation VR 2 al PC. Eso sí, solamente tarjetas gráficas MD de la serie 5000 en adelante. Las de NVIDIA se quedan fuera por falta de drivers. ¿Acaban de salir y ya estamos con las siguientes? Un destacado analista de cadenas de suministros afirma que el sucesor de Apple Vision Pro comenzará su producción masiva a finales de 2025 o principios de 2026. Eso sí, este sucesor no sería el esperado modelo económico de la compañía, sino más bien una revisión del modelo actual. Apple va viento en popa. Parece ser que Apple Vision Pro está produciéndose a buen ritmo debido a la creciente demanda, y se espera que pudieran llegar a enviarse más de 200.000 unidades este año. A esto también habría que añadir la baja tasa de devoluciones de las gafas, en torno a un 1%, como cualquier teléfono de Apple. La sombra de Facebook se cierne sobre nosotros. Y es que Meta empezaría a recopilar más información de los usuarios, supuestamente para mejorar las capacidades de sus dispositivos, accediendo a la información de seguimiento de ojos, manos, entorno, audio e incluso de las cámaras exteriores. El modelo de suscripción de Meta cambia. Meta Quest Plus ha pasado de usar un modelo estilo PS Plus con dos títulos desbloqueables al mes, a un modelo híbrido más propio de Game Pass, teniendo varios títulos disponibles que irán rotando con el tiempo. Además, ha añadido una promoción por tiempo limitado por la cual te dan 25 dólares en crédito de la tienda si eres un nuevo suscriptor. Adiós otro juego para las antiguas Oculus Quest. El popular Gorilla Tag deja de listarse en la tienda para los usuarios de las primeras Meta Quest. De momento, el estudio comenta que quienes ya lo tengan podrán seguir jugando. Eso sí, no sabemos por cuánto tiempo. El único visor económico full PC se actualiza. DPVR lanzará E4 Black Edition, una revisión de sus gafas de realidad virtual con varias novedades. Entre las que se encuentran un sistema de ventilación más potente, revisión del sonido, mejora de conexiones y un sistema de agarre que mejorará el uso para los más pequeños de la casa. Tu vena de artista ahora en realidad mixta. Y es que Gesture aterrizará en Quest y PC. Es una aplicación que nos permitirá dibujar en realidad virtual o pintar de forma natural con modelos virtuales. Todo ello en compañía y en tres escenarios diferentes. Las Apple Vision Pro han golpeado el mercado, incluso a golpe de meme. No paran de salir cómicas situaciones integrando Apple Vision Pro a escenas clásicas de películas. En este caso, la mítica escena de Indiana Jones que estás viendo. Tanta productividad nos va a llevar a un final inesperado. ¿Rebajas en marzo? Solo podía ser Sony. La PlayStation Store está de rebajas y eso incluye también a los juegos de realidad virtual. Entre los que se encuentran títulos como Resident Evil Village, Pan Love, Red Mother, Ghost Signal, Until You Fall o Vampir de Mascarad Justice. El juegazo del momento se actualiza. Ghost of Table recibe la nueva actualización de Collectors Awakening. En el que se añade un mapa donde explorarás lugares subterráneos como túneles o el metro. Todo ello para acabar con un nuevo jefe final y para ello nos serviremos de dos armas nuevas. Nunca es tarde si la dicha es buena. Spire One recibe una nueva actualización, New Recruits, donde mejoran la resolución y las texturas para MetaQuest 3, principalmente. Aunque eso sí, los poseedores de unas Oculus Quests se han quedado estancados en la versión 1.9 y ya veremos cuánto les dura el juego. Rec Room continúa la fiesta. Y es que por fin se han añadido al carro de las piernas, teniendo los avatares de cuerpo completo en su nueva beta. Esto hace que puedas comprar nuevos complementos para esas nuevas piernecillas, como no. Si tienes un iPhone y un visor con capacidades de vídeo espacial, estás de suerte. El sitio web Allodic.com permite subir tus vídeos 2D y convertirlos a formato espacial. Eso sí, solo 3 minutos de vídeo en el modo gratuito. El mejor juego del mundo de realidad virtual recibe su tercer evento. Y es que Asgard Brand 2 será invadido por vampiros en el tercer evento cósmico del videojuego. Y como recompensa por nuestros esfuerzos para mantenerlos a raya, recibiremos equipo inspirado en la mitología celta. ¿Te parece un lío escribir con el teclado virtual de Apple Vision Pro y querrías hacerlo de otra manera? Ahora podrás escribir cómodamente debido a una conexión entre tu iPhone y tus gafas, gracias a la aplicación gratuita Typhos. Seguramente ya no la tenga nadie, pero yo por si acaso te lo cuento. Las cuentas Oculus van a desaparecer, así que si no quieres borrar todo lo que has conseguido, deberías migrarla a la cuenta meta, porque si no, podrías perder todos tus juegos. Más duro, mejor, más rápido, más fuerte. Esta y otras canciones vendrán en el nuevo DLC para Beat Saber de los desaparecidos Daft Punk, uno de los mejores grupos de música electrónica de París, con míticos títulos a sus espaldas. Vaya culebrón, ni en Telecinco. Y es que ahora Google comentó a The Information que meta es la que no quiere que la Google Play Store acabe en la plataforma MetaQuest. Lo que sería una buena arma para luchar contra Apple. A lo que el CTO de Meta, Andrew Bosworth, ha comentado que eso es mentira. Y deja entrever que Google pondría como condición que Meta migrara a su sistema operativo Android XR. Sí, vamos, como para confiar en los enterradores de Google. Interactuar con las manos usando Apple Vision Pro es divertido, pero ¿cómo afecta al mundo? El usuario Dennis Kuhneger nos enseña cómo nuestras manos inciden en objetos aplicando físicas. Y la verdad es que parece tremendamente relajante. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo de noticias, te puedes suscribir. Y si no te ha gustado, pues mira este otro.